Ahora para compartir con ustedes imágenes que nos hacen tan bien, es tan gratificante ver estos animales tan grandes, tan inmensos y espectaculares, ¿no? Una maravilla de la naturaleza. Muy cerquita, Puerto Madre, en un lugar a donde llegan turistas de todas partes del mundo. Perdón, el habitaje de ballenas. Claro, que se repite todos los años. Declarada por UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, la ciudad de Puerto Pirámide y la península de Valdés, recostada sobre el mar argentino, es un punto referencial de privilegio para el habitaje de ballenas. La pequeña comunidad chuputense tiene apenas 400 habitantes. Encontramos muchos ejemplares de ballenas francas que están cumpliendo su ciclo reproductivo. Entre junio y diciembre ya se están apareando, o están pariendo a sus crías, o inclusive amamantándolas. Así que bueno, los turistas embarcan aquí desde la playa, como están viendo atrás mío, y parten las embarcaciones a compartir un rato de la vida de las ballenas, ¿no es cierto? La idea del avistaje, y lo lindo que tiene el avistaje de ballenas de Puerto Pirámides, es que el turista va a ver comportamientos totalmente naturales. La idea de este avistaje no es interferir en sus comportamientos, sino observar lo que la ballena está haciendo a lo largo de su temporada reproductiva. Esta especie marina alcanza hasta 15 metros de largo, y su hábitat natural son las aguas oceánicas más australes, en donde abunda el alimento que les asegura su supervivencia. Su cuerpo suele presentar manchas amarillentas, por la presencia de colonias de parásitos que se depositan sobre su piel. Desde la Antártida llegan, hasta este golfo, la ballena franco-austral. Aquí se reproducen y alimentan a sus crías, y permanecen un periodo que va entre los meses de mayo y diciembre. En este periodo es donde más próxima de la costa se le encuentra, y donde se puede apreciar su espectacular presencia. Las embarcaciones llevan a bordo la mirada atenta de los visitantes que intentan llevarse en sus cámaras esta emoción por poder verlas tan de cerca. Hermoso, hermoso, muy lindo. ¿De dónde son? San Antonio de Areco. ¿Y venían especialmente a ver las ballenas? Vinimos, no, vinimos a visitar a mi abuelo que hace 10 años que vive acá en Puerto Madryn, y bueno, decidimos hacer el avistaje. No el tiempo, pero sí vino. Vivo muchos saltos, muy lindo, muy lindo espectáculo. La verdad que es una experiencia hermosa. ¿Primera vez? Sí, sí. Y cada vez que conocemos un lugar nuestro, nos admiramos del país hermoso que tenemos. Realmente es una preciosa vida. La ciudad de Areco